Líderes de sectores y organizaciones, mujeres activistas, parte de la estructura de Morena y del Partido Verde, están cansados o cansadas, están hartos. Ya no aguantan más la presión con la que los traen por un voto que quieren que sea parejo para los cinco niveles de candidaturas que están en juego para el 2 de junio del 2024. Pero ¿saben qué? Se quejan mucho del elitismo que existe al interior, tanto de los coordinadores, pero me refiero a los que puso Mara, como de la propia gobernadora Mara Lezama. Mara Lezama los ha desdeñado, los ha maiceado, les ha dado lo que ella ha querido y no lo suficiente. Pero sí les exigen demasiado, sí los traen a marchas forzadas, sí les gritan, sí los insultan, sí los traen como si fueran esclavos. Y ellos, las estructuras, están ya por romper. Esto es de buena fuente, tanto del Partido Verde como de Morena, y muchos se preguntan, ¿por qué la gobernadora es tan elitista? Miren, tiene una historia. Yo recuerdo que en una ocasión hice un programa con Isa Puerto y María Elisa Vázquez, en el 2018, y yo puse sobre la mesa un argumento que me parecía válido en aquel entonces. Yo nunca vi, durante el programa de Mara Lezama, en Radio Turquesa, cuando ella hacía gestiones para la gente pobre, nunca vi una sola fotografía en Twitter o en cualquier red social, donde Mara Lezama estuviera entregando alguna ayuda, algún apoyo, alguna manta o lo que sea. Y me tuve que tragar mis palabras después, cuando me di cuenta del por qué. Resulta que un extrabajador de Mara Lezama me dice que ella no repartía nada, que ella no llevaba los apoyos, que ella única y exclusivamente conducía el programa y los mandaba a ellos, porque a Mara no le gusta, y no le gustaba en ese entonces tampoco, relacionarse con la gente pobre. Por eso Mara Lezama, durante su campaña del 2022, no visitó comunidades rurales. Fueron muy pocas a las que llegó y fue, obviamente, con todo armado. Y todos esos programas que usted ve, esos videos donde ve que Mara se relaciona con gente pobre, que los abraza, que los besa, todo es pura actuación. Pero bueno, volviendo al tema, existe un elitismo al interior de las estructuras de Morena que viene desde la cabeza. Y entonces ya piensan las estructuras, los coordinadores, la gente de base, ya piensan cobrársela. Miren, ahora le están exigiendo que tienen, si quieren cobrar los 2.500 que les ofrecieron para el día de la elección, tienen que mostrar la foto de que votaron por el candidato a senador, o los candidatos a senadores de Morena y del Verde, por los candidatos a diputados federales también, por los candidatos a diputados locales, por los candidatos a presidentes municipales, y por la presidencia de la República. Si no muestran las 5 fotos uniformemente el voto hacia Morena o el Verde, no les pagan. Esa es la condición. Y ese es un rumor que ha ido creciendo cada vez más porque ya lo pusieron como una regla de oro. Y eso ha inconformado tanto a las estructuras, porque en muchos ayuntamientos o en muchos municipios no quieren votar por la candidata o el candidato de Morena y Verde. Porque en muchos lugares no quieren votar por los candidatos a diputados o al candidato a senador. ¿Saben ustedes que existe una animadversión profunda contra Anaí González? Que ella es precisamente una de las cabezas que Mara Lezama le encargó operar las estructuras desde el 2021. Y Anaí González se ha ganado tanto el rencor y el odio de las bases o de las estructuras de Morena y del Verde que ya ni siquiera quieren tratar con ella. Porque les grita, porque los insulta, porque los obliga, porque les hace un daño psicológico. Eso es lo que está sucediendo en Quintana Roo. Y las estructuras, las líderes, piensan cobrársela. Porque ya dijeron, y cada vez es más fuerte el rumor y el sentido de la posición de estas mujeres líderes, que son las que activamente ofrecen más votos. Ya dijeron, a mí me vale madre, yo voy a votar por el presidente o por la candidata a presidenta o por el candidato a diputado tal, tal, tal de tal partido y si no me quieren pagar, les armé un desmadre. Así, textual las palabras. El elitismo al interior, que viene desde la cabeza, me refiero a la gobernadora Mara Lezama, es realmente cruel. Y no basta con eso. El coordinador de la campaña de Sheinbaum, me refiero al asesor de Mara Lezama, Cuitelagua, Bardán Esquivel, también ha oprimido de manera muy soez a los políticos que le van a cobrar la factura este 2 de junio en las elecciones. Soy Jonathan Estrada para Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. ¡Gracias! ¡Gracias!